Saludos mi gente, espero que todos estén muy bien Yo soy Alexei Cubas, bienvenido una vez más a Estudio Detalle Gente, hace unos días pinté este cuadro de Wampa, pero en blanco y negro Pero como ustedes ya saben, estoy dándole ahí durísimo a los Prismacolor Estoy estudiándolos muchísimo, desde hace un par de semanas que me compré este pack de 24 lápices Y de verdad lo estoy estudiando bastante, bastante, porque quiero hacer trabajo a color Desde hace unos días estoy buscando algún personaje para hacer un retrato a color Un retrato completo con todos los colores, quiero ver si puedo hacer algo con estos 24 colores solamente Y les pedí a ustedes por Instagram que me dijeran a quien quería que dibujara Y uno de ustedes me propuso a Wampa Zurita, así que vamos a dibujar a Wampa hoy aquí en Estudio Detalle Hey gente, vamos a comenzar a dibujar a Wampa Como ustedes ven aquí, yo lo estoy comenzando a dibujar con el color Siena Con colores tierra normal, como si fuera a dibujar un retrato normal como los que les traigo casi siempre al Instagram Una vez que ya tenía el retrato como yo quería, bien planteado, con el parecido que yo quería buscarle Empecé a dibujar algunos tonos de verde Realmente este retrato es bastante experimental Quise experimentar la técnica que yo utilizo en la pintura Dándole una base de verde y después poco a poco ir sacando colores más cálidos Primero lo probé como ustedes están viendo aquí en la parte de los ojos Quise probar si funcionaba esta técnica Una vez que me di cuenta que sí, sí funcionaba Se podía trabajar los prismas color con la misma técnica de la pintura Comencé entonces a darle base completa al retrato con verdes Luego empecé a darle algunos tonos ocre y así poco a poco Colores rosados también, colores rojos Esta es una técnica bastante fácil de hacer Pero como en todas las técnicas necesitamos mucho tiempo y muchísima práctica para hacer un buen resultado ¡Suscríbete al canal! Para dibujar el pelo lo trabajé con capas Primero le di un rojo toscano, un rojo oscuro Y después lo fui trabajando con el negro Y en el final le saqué algunas luces con ocre y blanco Ya después pasé a hacer detalles y a intensificar la sombra Algo que tengo que decir que me ayudó muchísimo fue el lápiz blanco del Prismacolor Lo utilicé como blender porque no tengo el blender en este paquete Entonces utilicé el mismo blanco como ya les dije como blender Y me funcionó bastante Mezcla muy muy bien los colores Y aquí está el resultado mi gente Creo que sí voy a seguir trabajando con este tipo de lápiz A mí me gustó muchísimo como quedó Y creo que es algo diferente a lo que yo normalmente hago aquí en el canal ¡Hey gente! Espero que les haya gustado el dibujo Espero que les haya gustado el video Realmente a mí me encantó este primer resultado de un rostro completo con los Prismacolor Aquí está el trabajo Como ya les dije me gustó muchísimo Espero que ustedes también Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente Recuerda si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal que es totalmente gratis Regálame un like si te gustó el video Algo muy importante Comparte el video con tus amistades Así ayudas al crecimiento del canal Coméntame por ahí abajo ¿Cuál es el próximo youtuber que quieres ver dibujado aquí en Estudio Taller? Vive con arte Y nos vemos muy pronto en un próximo video ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!